El Próximo Pago de Nova ¿Puedo ayudar a Alvin? ¿Puedo ayudar a Alvin? ¿Puedo ayudar? ¿Tienes tiempo para matar? ¿Por qué? Uh-oh. Se va a pedir un favor y no va a ser muy bonito. Estas instintos de los reporteros están bien en el dinero. ¡Ahora se le pide! ¡Ese favor debe ser un maldito! Voy a ir a trabajar es todo. ¿Puedo limpiar una mano? ¡Claro! Nunca sabías de mirar a él, pero Alvin es un mercader de frutas. Él compra su comida fresca de Rizamaxia, y se muestran en rojas y limpiadas. Solo empezamos, así que todavía estamos en las primeras etapas de hacer conexiones y negociar clientes. Puedo usar algunas ayudas. ¡Ahora, vamos a ayudarte, así que sin ningún problema! ¡Ahora, no es así, Ludger! ¡Venga! ¡Claro, lo que necesites! ¡De que si! ¡Eres un real deporte! ¡Gracias! ¡Ahora, Luzgar es un tío muy grande! ¡Ahora, tendrán que ir a pasar y seguir mi liderazgo, ¿ok? ¡Esto parece que es un rato! ¡Gracias! Voy a trabajar con mi magia. ¡Espera! ¡Nos necesita para estafar a alguien! ¡Bueno, para timar a un futuro cliente! ¡¿Que estamos en el momento?! ¡¿Que estamos en el momento?! ¡Gracias por ser una buena sport en todo esto, Luzgar! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, alất! ¡Sí, con cuidado! Por supuesto, algunos agrachos pueden decir que están bien con tu fruta, pero ¿pero no osijié más si fuera fresa y más? No esperaría que Considering la diferencia. ¡Vamos a encontrar! Vuelvenme, señor, ma'ameno, ¿quieres probar unos samples? ¿Eso es? ¿Qué piensas? ¿Has visto una diferencia entre ellos? El guiño de la derecha es muy dulce. ¿El guiño de la izquierda? Hmm... Creo que es así, ¿eh? ¿Y tú, señor? ¿Quién prefieres? ¿De acuerdo? ¿A mi también me ha gustado la de la derecha? Hmm... No sé. Para empezar, eso de que Alvin le haya llamado señora a Leia... Vamos mal, Alvin, vamos mal. Pero después ya ese guiño furtivo a Ludger... Uff, Alvin, eso... No sé cómo tomármelo. Pero venga, se trata de Alvin, así que... A mi también me ha gustado la de la derecha. Interesante. ¿Qué te dije? Ok, me has vendido. Voy a empezar a stockar tus naranros en una base de prueba. ¿Tus naran... naran...? La leche con los nombres naranrosas. Un maldito negocio. ¡Hey! ¡Suscríbete de mí! ¿La lucha? Sé esa voz. Debemos ir también. ¿Dónde está? Tengo una mala sensación sobre esto. Te digo, solo estoy aquí en negocio. No me causo ningún problema. ¿De acuerdo? Eso es para nosotros decidir, Bub. ¿No los Risa-Maxianes no entienden el concepto de las fronteras? Por eso estoy aquí. He llegado a negociar una asociación con Skylark Exchange. Lo que sea, nadie quiere tu mierda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Alvin! Por favor, déjame hablar con Mr. Arthas en la exchange de Skylark. ¿Estamos claros? Cuidado. Es una calle cerrada. No nos vamos a dejar ningún líder en el exchange de Skylark. ¿El Risa-Maxian y sus amigos? Esa es una historia diferente. No, 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 tú no. ¿Eres maniacos riscarían un agua en las calles públicas? Preparad para el juicio de un agente de la corporación elito del elite. Oh, ustedes. ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿Hemos hecho algo? ¡Claro de tus mentes! No, no, no. Mejor de los mentes. ¡Esta es una vez estuviada! ¡Esta es una persona que se asustaba! ¡Ahora de los mentes! ¡Esta es una persona que se asustaba! ¡Pero te atreva que se asustaba! ¡Esta es una persona que se asustaba! ¡Esta es una persona que se asustaba! Uh oh, eso va a doler. Toma esto, Ivar. He race. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estas más fuerte! ¡Ahora tengo la fuerza para protegerlo! ¿Huh? Hola, oficero. Me gustaría reportar una caja de caer a la gente. Sí, él sigue diciendo que es un agente o algo. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando haces una escena. ¡Espero que has aprendido tu lección ahora! ¡Es verdad! Algunas personas nunca se cambian. Al menos estás segura. Tienes que asegurarte de mirar por aquí. Sí... ¿Qué es esto? ¿Entonces, todos nos conocen? No, no, solo nos estamos acostumbrados. Bien, entonces. Lo siento por ti, pero el negocio está cerrado. ¡Ah! ¡Ay! Oh, me lo siento. También lo tuviste. ¡No, Biggie! Muchos más de los clientes potenciales de donde viene. ¿Habías golpeado otro negocio? ¿Huh? Oh, eso no fue nada. No te preocupes. ¿Estás seguro? Tu has mentido de tus ojos por tanto que me hace preguntar si tú estás en verdad que te digas la verdad. En cualquier caso, tengo que salir. Te lo dejo luego. Claro. 都 no me lo he dicho. Quizás está correcto. ¿Qué dices? No. ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? ¿De eso? De eso? ¿De eso? No te preocupes si el trabajo no fuera importante para ti. ¡Vale! No voy a ir tan lejos. ¿Qué? Pero... ...Pero hay un poco más relacionados basados en mentes. Ha, sí. No lo hagamos de nuevo. Bueno, mucho por el trabajo. No funcionó exactamente, pero gracias. Planeo de marketing, sección 1. ¿Cómo explorar a los colombianos naturales durante las negociaciones? ¿Cómo? Espera. ¿Has escuchado de eso? Este es un documento muy clasificado. No vayas a romper nuestras estrategias a nadie más, ¿he oyes? No. ¿Supode de los colombianos naturales con los colombianos naturales? De esta forma, ¿estás por qué? ¡Si! ¡Que está bien! Todo depende de esto... ¡Pero que el colombianos... Eseo es el unificante. Elis, ¿dónde es Tipo? ¡Vamos, Bunnykins! ¡Vamos a una almorada! ¿Estás en ese animal que nunca separado? ¡Bunikins es mi mejor amigo! Muchas gracias por recibirme uno. El papá dijo que estaban vendidas de todos lados. No puedo tomar todo el crédito. Mami se ha convertido en su tiquete de rafael. Pero es principalmente porque eres una buena chica. Por lo tanto, Bunikins te vino. Claro. Tienes que ser buena o Bunikins no será tu amigo. Ah, esa es la cosa de Bunikins que tiene a todos. Parece tan popular en Olympias como en Resamaxia. Es tan caliente ahora mismo que se ha vendido de todos lados. ¿Es que es Bunikins la más bonita? Eh, supongo, si te gustas ese tipo de cosas. ¿No te gustas Bunikins? Bunikins es para los niños. Se ha vendido de todos lados, por lo tanto, y estoy rompida. ¡Tienes que hacer algo! Si eres un buen niño, Bunikins te van a venir. ¿Cómo? Es un secreto. Pero es verdad. ¡Qué tipo de bunks! ¡Pero que es muy bueno! ¡Pero que es muy bueno! ¡Y le he pedido a Bunikins que me he venido una millonita veces! ¡Pero que es muy bueno! ¡Pero que es muy bueno! Tienes que encontrar que incluso los agentes de Spiri no pueden traerlos. Pero con tu trabajo, sé que vamos a encontrar a Bunikins. ¿Quieres comprar uno como un presente para El? ¡Sí! ¡Lo haría un año! ¡Seguro! 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 ¡Oh! ¡Es de Luna! ¿Una de tus compañeras de escuela? No. Luna vive en Olympias. ¡Luna no es un nombre real! Ella es mi compañera de correo. Así que se comunicó con un texto. Sí. He enviado un mensaje a Luna por accidente un día y hemos sido compañeras de correo. Ella conoce todo tipo de cosas. Siempre me da el mejor consejo. Parece que ella es una excelente compañera de correo. ¡Sí! Ella parece tan adolescente. Ella es casi como una gran hermana. Y por eso... Elise quiere ser una gran hermana a El como Luna es a ella. Antes de que conocí a todos, estaba sola. No mamá, no papá. Yo... Yo hubiera dado nada a una familia. Sé que El se siente de la misma manera. ¡Oh, oh! Parece que estás bien en tu camino a convertirse en una gran hermana. ¿Y tú y El son prácticamente hermanas? ¿Estas bien? 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 Así es. ¿Estas bien? ¿Estas bien? No tengo nada. ¿Estas bien? ¿Un día de pronto? Estoy muy contenta de hacerlo. ¡Usa en buena salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acercó a un canal! ¡Hay una vez que nos dejamos de hacer una corta celda en tu casa! ¡Fijá! ¡Esto es un rico en todo momento! ¡Si nos lo haré, podría tener un buen dinero! ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡D erectube, es una simbota parte de la división! De acuerdo, ¿de acuerdo? ¡No! ¡D equilibrado polvo! ¡P digo, este es un principal! ¿Esto es como un cepillo normal? ¡No puedo amar a la mano de la vid! Ahí, ¿no? ¡¿Quieres que estaría aquí para la primera vez?! Ehh, si, yo también lo entiendo. Ehh, vale, disculpa que me he perdido. ¿Necesitas el poste para rascar de Rolo? Ehh, vale, disculpa que me he perdido. ¿Necesitas el poste para rascar de Rolo? Ehh, esto... ¿En serio, Rolo? ¿En serio? Ehh, ¿no? 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 ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué todos se meten con Lutger? Ehh, ¿no? Ehh, ¿no? Det vulnerability sería el que se' hacer con el 환et silistas de la noche. En los mazos fallan del novio. Always anotas en la casa. ¡Suscríbete al mar de Bago! ¡Hasta la vuelta hasta la쪽�! Pero es eso. Las personas son muy blanditas. Solo empecen el amor, energia y suلبны. Es una mujer constructora para el mar... ¡L Santi, mira, tiene como un hombre con su engineers. Ya lo es. Creo que hay una de las leyes en Films. Solo podamos ir a la casa de la casa. ¡Ahora! 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 ¡¿Algo podrías dar esta opción? Parece que es tu primera vez que no se muestre el sueño de la casa... ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Encerrar a la casa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!